Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Mi barraquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sonido a mi lente Mi barraquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa cuando llegaba el carnaval Soy de una villa de salta, me diablo en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar al lucero Como soñar nada cuesta yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo en la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa cuando llegaba el carnaval Soy de una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar